¡Ey! Pero qué monos que son los progres, de verdad. Y qué inocentona que es esta chiquilla que nos va a explicar unas cosas feministas. Vamos a ver, vamos a ver. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore. Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Y bueno, nos van a contar ciertas chorradas aquí. Vamos a echarnos unas risas y vamos a disfrutar de verdad. Porque ahí hay el hilo que han montado en Twitter. Esta chiquilla un día iba a andar tranquilamente por los mundos de Twitter. Y bueno, se le ocurrió la genial idea de comentar ciertas chorradas. Y claro, hay que desmentirlas. O sea, aquí pues no tienen que quedar chorradas progres al vuelo y tal. Sino que tenemos que desmontarlas, por Dios, porque es que vaya, vaya, vaya unas. Y aquí tenemos el hilo en cuestión. Abro hilo de los privilegios que tengo por ser mujer. Hace un hilo así como muy cuqui, como muy gracioso. Hay corazoncitos, hay cositas. Como si nos fuese a explicar, pues eso, realmente, pues la cantidad ingente de privilegios que tienen y leyes a su favor y demás. Pero, a ver, si tiene 100.000 me gustas y casi 40.000 retuits, es que hay mucho, mucho, mucho plancha bragas y mucho desesperado por perder derechos que, bueno, está ahí a saco o compartiendo, pues para ver un cuarto y otra cantidad ingente de mujeres, pues que quieren todavía más privilegios, claro. Y vamos a ver, pues, estos privilegios que tienen y tal. Y, ojito, la cantidad de retuits, de me gusta y tal. Bueno, vamos con el primero. Entro a bares gratis porque soy el producto de consumo. La primera mitad es como, entro a bares gratis. O sea, está muy bien eso. Bueno, a bares, a ver, a bares. A bares entra gratis todo el mundo. Tú te refieres a discotecas. Pero bueno, se entiende. Bueno, esa primera parte está bien porque yo soy el producto de consumo. Sí, 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 te beben a ti en vez de, en vez de, sí. En serio, esta gente no tiene muy claro que esto... Seguramente lo dicen como frase hecha, pero no entienden la profundidad de todo eso. O sea, también es cliente una mujer que entra en una discoteca. O sea, también consume, también tal. O sea, también es un cliente. Lo que pasa que, pues, los tíos, pues van a... No hay más tías, es lo que ocurre. Pero eso no te hace producto. Simplemente, pues, es que eres el centro de atención constantemente. Como te gusta, pues, ahí en Twitter y demás, en Instagram y estas cosas. Y como las mujeres tienden a ser el centro de atención, pues, la gente va hacia allí. Es lo que hay. Qué vida más dura, ¿no? O sea, marcando tendencias y siendo ya influencer ya desde bien pequeñita. O sea, es que... Madre mía. En ciertos transportes tenemos nuestro propio espacio para que no nos acosen. Tienen ahí, pues, zonas donde solamente pueden estar ellas. Igual que los blancos tenían anteriormente. Ahora, por lo visto, los negros son unos privilegiados. O sea, se ve que no era un privilegio de los blancos. Hay pobrecitos los blancos que mal estaban, que tal, que cual. No, no, no. Bueno, bueno, sí. O sea, hay que tener en cuenta que la mayoría de... Además, es hacia hombres. O sea, está... Bueno, las cifras de datos magnos las he puesto un montón de veces. Entre el 60, el 70, el 80% de... En los países del mundo y tal, es hacia hombres. O sea, las mujeres, pues eso, entre un 20 y un 40%. A ver si entendemos un poco los datos con perspectiva. Que estando en la calle es más fácil que te pase algo siendo hombre que siendo mujer. O sea, los datos son así. Lo que pasa es que, claro, eso no se visibiliza. Porque el centro de atención tienen que ser las mujeres siempre. Mujeres y niños primero, porque nuestra capacidad de supervivencia es igual a la de un niño. Corazoncitos y cosas guays y cookies. Sí, claro. O sea, qué lástima. Qué mal lo está pasando por ser la primera en ser salvada. Seguramente también le molesta mucho todas las subvenciones y ayudas económicas y demás que se les da a las mujeres. Por el feminismo y tal. Y también se les dan ese tipo de ayudas a las personas con cierta diversidad funcional. O sea, se tiene que decir así, ¿no? En YouTube. Diversidad funcional. O sea, que hay en sitios, la imagen aquella brutal del ayuntamiento, en que tener diversidad funcional puntuada lo mismo como para conseguir las oposiciones y ese trabajo, que el hecho de ser mujer, ¿eso también le parece mal? O sea, esas cosas que hace el feminismo y tal, supongo que también le parecerá mal. Y supongo que también le parecerá bien que se salven primero los hombres o quien pueda o tal. O sea, es increíble esto. O sea, efectivamente es un privilegio. ¿Qué manera de frivolizar lo más absurda? El 70% de las mujeres a bordo del Titanic se salvaron gracias, pues, a esto, ¿no? A este privilegio que tenéis. Me la imagino en casa. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima que nos salvaran primero! Eso nos infantiliza. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia haber sobrevivido! No vamos a la guerra porque somos el s***o débil que se tiene que quedar en casa para cuidar de los niños. Y bebés, angelitos, corazoncitos... Pues sí, es un privilegio. O sea, ¿el privilegio qué es? ¡Ese es el privilegio! Claro, te quedabas en casa, pues, sí, a cuidar de los hijos y tal, pero también a trabajar. O sea, en esa época, pues, las mujeres también se podían hacer, pues, los trabajos que hacían antes los hombres. Lo hacían todo ahí. Pero sobrevivían y tal. No tenían que ir al frente. ¿Y me quieres vender ahora como que hay pobre de mí que me tenía que quedar en casa? Ojalá hubiese sido yo mulán. ¿Qué me quieres vender con esto? Es que no tiene sentido alguno. Nos dan más tiempo libre del trabajo después de un embarazo porque, obviamente, como mujeres tenemos que cuidar a los niños más que el padre. O quizá, quizá, ojo, ojo, que no sé, no tengo útero, no debería estar opinando de esto, pero creo, desde mi más humilde opinión, que una mujer en un parto sufre más que un hombre y necesita más reposo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que a la semana los dos vengan a currar. Ya tenéis las fuerzas recargadas. No sé, creo que la mujer, pues, igual en casa está descansando y tal y lo necesita. O sea, no lo sé. Creo que es así, ¿no? O sea, no será por eso. No puede ser por eso. ¿Estás segura? Ganas custodia de los niños porque, socialmente, nuestro único rol es la maternidad. Único, ¿sabes? Y, angelitos, creo. No se lo curra mucho. O sea, el tema emotico nos repite demasiado. A ver, que ganar la custodia es ganar. O sea, es lo que se pretende. O sea, no es... O sea, quien pierde no se los tiene que quedar. O sea, eso es una buena noticia. ¿El motivo? Pues, no sé, que las mujeres, pues, son el centro de atención siempre y consiguen lo que se propone y demás. Y en justicia hay una tendencia a que, para un mismo crimen, siempre haya más condena hacia el hombre y que siempre tienda a ganar la mujer y demás. Pero es que, en este caso, aunque sea por este motivo, bien, ¿no? O sea, también es un privilegio. O sea, que el Estado lo gestiona de esta manera, os beneficia. O sea, ¿preferís quedaros sin los hijos y, encima, tener que pasar la pensión? ¿Eso es lo bueno? ¿Eso es ganar según el feminismo? Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? En serio, ¿cuánto rechazo hacia los hijos en el feminismo? O sea, increíble. Ojito aquí, ¿eh? Ojito aquí que hay muchas cosas mal. De este tuit se puede hablar mucho. Nos pagan la cuenta porque ganamos menos que los hombres, aunque tengamos los mismos estudios. Para empezar, no hay un solo hombre que en una cita te pague la cuenta porque piense que ganas menos o que por un mismo empleo ganas menos o porque... Mira, no, esto no se hace por ese motivo, se hace para impresionar. Y, curiosamente, suele ser el tío, ¿no? El que intenta impresionar a la tía. ¿Por qué? ¿Porque soy el centro de atención? Ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Eso. Y eso es una cosa. Que, a ver, el hecho de que pague el hombre... Sí, ¿no? O sea, está bien. Es una ventaja, ¿no? O sea, ¿también os estáis quejando de eso? Es que, bueno... El privilegio, al final, resultará ser que paga, ¿no? O sea, el pagar es el privilegio. Increíble. Y luego está que ganan menos que los hombres. Aunque tengamos el mismo... Es que hay muchas cosas que comentar aquí. No se gana menos que un hombre. O sea, las mujeres ganan exactamente igual que un hombre si hacen el mismo trabajo e igual de bien. El mito de la brecha salarial ya tiene que quedar en mito. Es que hasta Jarbar ha hecho un estudio desmintiendo todo esto. Si tienes el mismo puesto de trabajo que un hombre y trabajas igual las mismas horas, las mismas horas extra, igual de bien y tal, vas a cobrar lo mismo. Lo que pasa es que las mujeres se van hacia unos sectores diferentes que los hombres. Y los hombres, pues, hacen más horas extra, no sé qué... Es lo que hay. No podéis pretender cobrar lo mismo si trabajáis de cosas diferentes y hacéis menos horas extra. Es que es absurdo. Y luego, aunque tengamos los mismos estudios. Es que esta es la mentalidad funcionarial burrocrática que tenemos aquí en España. Aunque tengamos los mismos estudios. Los estudios no determinan lo que vas a cobrar. Lo que vas a cobrar lo determina lo bien que hagas tu trabajo, el trabajo que tengas y demás. El tener estudios per se no te tiene que subir el sueldo. O sea, tienes que acceder a trabajos mejores efectivamente. Pero bueno, si luego en tu trabajo no vales o no lo haces bien o no consigues trabajo de eso porque no se te da bien y tal, pues cobrarás lo mismo que la persona que esté haciendo eso aunque ella no tenga estudios y tú sí. Y es que no funciona así. Tener un título, tener estudios, tener tal, per se, no te hace ganar más. Te hace ganar más los conocimientos que tengas, en teoría, por haber conseguido eso. Si es que son conocimientos útiles. Pero ya está. Algunos centros nos dan clases... Moguri. Moguri. Me ha apagado las pantallas. Algunos centros nos dan clases de autodefensa gratis para que no nos vio o nos secue... A ver... O sea... La mayoría de casos es hacia hombres y demás. Los hombres corren más riesgo. Son más veces... Y a vosotras, como sois el centro de atención, pues os defienden más, os ayudan más, os enseñan a tal... O sea, pese a ser inferioridad de víctimas, os ayudan más. Pero no es un privilegio. Vaya. O sea... Qué cosas, ¿no? Es que cada día me sorprende más el mundo. Y los hombres siempre, corazóncito, corazóncito, nos dan atención porque les gusta imponerse en nuestras vidas con sus hermosos piropos sobre mi manera de estar vestida. O sea... Eres el centro de atención. Bueno, o sea... Sí, o sea... Pero es que luego... O sea, esto es algo malo, ¿no? De ser mujer. Pero es que aquí acaba, ¿no? Aquí acaba el hilo. Y lo que hace a continuación es... Poner... 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 Poner su Instagram. ¡Ay, no! ¡Que soy el centro de atención! Pero seguidme en Instagram que mis 27.000 seguidores están muy bien y a ver si suben. No me gusta ser el centro de atención y tal y no quiero que se interesen en mí los hombres. Seguidme en Instagram. En serio. En serio. Y encima ha escrito desde un iPhone que tiene que ser siempre... O sea, tienen derecho a tener iPhones los progres, pero es que lo que no tienen es la obligación. Todos lo tienen. De verdad que el mundo está... Lo habéis dejado fino, ¿eh? Lo habéis dejado fino. Pero bueno, hasta que os haya gustado. Espero que os guste que os vaya comentando todas estas cosas. Y si es así, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste vivir de subvenciones. O si no, dale a me gusta, comparte y habla de esto a un quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues yo me suscribiría, ¿no? Tienes a que moguri. Mira, mira. Ahí tienes a moguri. Ahí. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convence alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Enviadete un iPhone, si es que...